Bueno, quiero iniciar el programa de hoy con un comentario. A algunos colegas les gusta hablar de editoriales. Yo trato de hacer comentarios sobre la realidad. En este caso me ato a cosas que yo ya vengo diciendo desde hace un par de semanas, cuando habíamos notado esta dualidad que tiene la Argentina en materia internacional. Y esto fue muy notorio en el día de ayer. Ya les voy a contar en un ratito nada más los episodios que sucedieron en China y en los Estados Unidos con funcionarios de los dos países. En ambos casos, asesores para América Latina de los presidentes. Y en ambos casos también con la Argentina en el centro de la escena. En China, se lo dijeron a Sergio Massa en la cara. Y en Estados Unidos, un amigo de Massa, también fue muy crítico hacia la Argentina. Es decir, estábamos en presencia, y es lo que habíamos marcado ya desde hace unos días, de una dualidad bastante, bastante complicada en materia internacional. Y yo decía que a veces esto es bueno, porque uno no se casa con nadie, pero el problema es que acá la Argentina le quiere hacer creer a los dos que se casa con ellos. Y no tiene espaldas, no tiene espalda diplomática, ni tiene espalda política. Primero, porque hay demasiada improvisación en la Cancillería Argentina. Segundo, porque la situación económica tiene a la Argentina al borde del knockout, colgado de las cuerdas. En ese ring estamos todos nosotros, entre paréntesis. Y tercero, porque Sergio Massa, el ministro de Economía, es un personaje muy especial. que ha vivido durante toda su vida política de servir a dos patrones. No tomen la palabra servir como una crítica, estoy refiriéndome nada más, ni nada menos, que aquella comedia del italiano Goldoni, de Arlequino, servidor de dos patrones. Trufaldino, en realidad. Goldoni fue un dramaturgo veneciano, veneciano, que vivió en el siglo XVIII, y que generó esta comedia, Arlequino, servidor de dos patrones, y generó allí a uno de los personajes arquetípicos del teatro de enredos. Un criado que no tiene los recursos suficientes para sobrevivir, casi como la Argentina, y se emplea simultánea y secretamente como mucamo de dos sujetos diferentes. De esto se trata la obra, de todos los cruces, de todos los malentendidos, de todas las ambigüedades, de todas las dudas. Arlequino confía nada más que en su ingenio, y entonces tapa con una cosa lo que le dice al otro, y busca en un lado lo que le promete al tercero. Bueno, y así es la comedia. Es realmente muy ingenua, si uno quiere, pero marca en este personaje un poco la realidad diplomática argentina del día de hoy. Genera permanentemente enredos porque no tiene convicción, porque tiene necesidad. Una cosa es el arte, una cosa es arriba del escenario, una cosa es la ficción, otra cosa es la realidad. En diplomacia no es lo mismo. Porque si en el gobierno creían que este coqueteo con China y Estados Unidos iba a ser gratis, realmente estuvieron totalmente equivocados. lo mandan a masa forzado a China y la verdad que algún día se va a conocer la trama de todo esto, no sé si detrás de todo no está también Lula, Dilma Rousseff, Cristina, el embajador Bacanar Baja, Máximo Kirchner, etcétera, etcétera. Y allí va a masa a poner la cabeza y a generarse este problema que tiene nada menos que con Estados Unidos que ha sido durante muchos años su protector y donde él tiene realmente muchísimos amigos. Recuerden aquello de los tiempos de Néstor Kirchner cuando fue a hablar a la embajada de Estados Unidos, esto luego salió en esos papers que aparecieron, diálogos que más había tenido, cosas que el kirchnerismo no debe haber perdonado nunca, sobre todo porque fue muy crítico con Néstor y ahora está allí en el medio tratando de tapar los agujeros y a su estilo, al estilo de Arlequino, a pura ambigüedad. Y la verdad que puede ser lindo en un escenario como decía recién, pero no en la política y menos en la diplomacia. No sé si alguien desde adentro, desde el Instituto Patria, ha trabajado para que todo esto se trabe y para dejarle a China la posibilidad de la última pelota. Pero Masa ha quedado en el cepo. Ha quedado jugando a dos puntas. No me pone muy triste esto que le pasa a Masa porque en todo caso es lo que él busca siempre, tratar de trascender y demostrarse aún con estos riesgos. Pero no nos olvidemos que Sergio Masa hoy es representante de la Argentina y que la Argentina está pasando por una situación humillante a nivel internacional. Tiene que ir a pasar la gorra por todos lados. Porque las políticas que han llevado los antecesores de Sergio Masa nos han traído hasta aquí. Y buena parte de esas políticas tienen que ver con el kirchnerismo que es el que hoy le está dictando. El otro día Cristina lo dijo en la plaza. En el fondo, si no nos arregla la situación tendríamos que pensar qué hacer. Esta ambigüedad de tira y afloja que realmente nos vuelve muy pero muy poco serios a nivel mundial. Casi como la comedia del arte. Casi como Goldoni. Pero el escenario es una cosa y el sufrimiento de la gente es otra. Quizás Masa reflexione. Por ahí se ha dado cuenta de lo que le hicieron. Veremos, 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 veremos.